Hoy por hoy se estima en 3 millones de pesos en esos 4 años solamente con el sueldo de los concejales. Además tenés el secretario de bloque y la infraestructura que hoy hace falta. Lo sabemos, no tenemos mucho espacio en este recinto en el que estamos y también obviamente son cambios de estructura y operativos que habría que tener. ¿Los concejales tienen un sueldo fijo? Tenemos un sueldo fijo, yo estoy proponiendo y pidiendo que los sueldos se publiquen, yo creo que hay que publicarlos y espero lograrlo y si no publicaremos los del Consejo Deliberante exclusivamente que es algo que estoy pensando en hacer porque es importante, la decisión es más, la he tomado y por ahí te lo cuento a vos en primera persona, pero creo que es muy importante que la gente sepa lo que gana cada uno de nosotros. ¿Es información pública? Totalmente, por eso mismo yo creo que la comunidad aporta y sostiene a toda la planta, pero no solamente a la planta política, también a todos los empleados municipales, a todas las personas vinculadas con el trabajo en la municipalidad, ya sean de planta, ya sean contratados, en distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces hace a lo que corresponde que nosotros rindamos cuentas. Yo creo, yo con lo que gano me siento más que satisfecha, te podría mostrar mi sueldo, yo tengo una dieta que se llama porque no tengo descuentos, ni de aporte jubilatorio, ni de obra social porque tengo una cuestión en otro trabajo que es la docencia. Y entonces algunos concejales tienen esa situación, por ejemplo el concejal Gensel o yo, no sé si el concejal Picón, no he visto su recibo, pero podemos pedir eso. En obra social o jubilación son las cargas que aportamos y algunos concejales tienen esos descuentos. Pero pesos más, pesos menos, yo debo estar ganando alrededor de 24 mil pesos, eso es lo que yo gano. Y poco menos ganan los concejales, alrededor de 21 aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, pero sumado en cuatro años, dos concejales, que es el sueldo más los gastos que hay que hacer, porque no es solamente la dieta pura, hay ciertos aportes como cualquier empleado, jubilación, obra social y demás. Así que bueno, creo que es importante que la gente sepa y que los montos... Uno quedó tirado en el sillón, Silvana. ¿Por qué? Por los montos. ¿Qué te parece? ¿Alto? Sí. Muy alto. Sí, yo también, yo considero que cobramos muy buen sueldo. Yo en ningún momento consideré que mi sueldo es como que al contrario, creo que es muy buen sueldo. Pero también hay otros funcionarios municipales y otros empleados municipales que cobran también bastante más. Así que también te sorprenderías. Entonces, insisto, los fondos públicos también se tiene que pensar cómo, cómo se gastan, cómo se distribuyen, por decirlo. Y bueno, las estadísticas de nuestro trabajo, venimos para debatir, para discutir, obviamente, para proponer ideas, pero también para elaborar normas, que es nuestra función. Disculpe que insista tal vez con este tema de los sueldos, pero me parece también importante como para aclarar. Porque, teniendo en cuenta este monto que usted me comenta, tal vez sean montos que ganan intendentes de, por ejemplo, algunos lugares de provincia de Buenos Aires. ¿Hay un plus por la zona desfavorable aquí? No, 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 en otros ámbitos sí existen, pero no, eso está, también está regulado en la carta orgánica, porque tiene que ver, esto es importante aclararlo, que la gente sepa, que los sueldos de la planta política no es al azar, sino que dentro de la carta orgánica, en aquel momento, también establecimos los parámetros. Y cuál es, digamos, justamente la base para hacer esos cálculos, es lo que gana un empleado de planta de la máxima categoría, que si no me equivoco es el director. Está en un texto de la carta orgánica, si querés, otro día con tiempo lo analizamos con detalle, pero está establecido. Entonces, en función de esos sueldos, son cierta cantidad de esos sueldos lo que debería ganar como tope, ¿no es cierto?, de ahí para abajo. Entonces, también es real que puede ser mucho, en otros casos puede considerarse poco, porque a lo mejor hay otros ámbitos de gobierno donde se ganan mejores sueldos, pero yo creo que van acordes y yo me considero más que satisfecha con lo que uno recibe, por la labor que cumple, por el horario que tenemos, por la disponibilidad. Ahora, rescato que algunos cargos del Ejecutivo son mucho más exigentes en tiempos, en fines de semana, en tiempos de cualquier horario. Nosotros, dentro de todo, es un trabajo bastante accesible, bastante, digamos, ¿cómo llamarlo?, conveniente, porque nosotros tenemos un horario, mal que mal, yo en mi caso puedo seguir trabajando con mi profesión. O sea, hay muchos lugares donde los concejales hacen otra actividad también, la mayoría de los pueblos sucede eso. Entonces, insisto, la gente tiene que saber, y hoy el criterio económico a mí me hace pensarlo, te lo digo en serio. Además de la parte técnica y además de lo que yo insisto, creo que la representatividad de todos los partidos que se sometan a una elección, va en esto del sistema DONT, que garantiza la representación de las minorías y las composiciones que la sociedad defina con su voto.